En el Señor sus alabanzas, en el poder, honor y gloria, a una voz cante un himno al Señor. En el Señor sus alabanzas, en el poder, honor y gloria, a una voz cante un himno al Señor. ¡Estamos de fiesta con Jesús! ¡Al cielo queremos ir! ¡Estamos reunidos en la mesa! ¡Y es Cristo quien va a servir! ¡Estamos de fiesta con Jesús! ¡Al cielo queremos ir! ¡Estamos reunidos en la mesa! ¡Y es Cristo quien va a servir! ¡Gracias por suerte! En el nombre del Padre, del Espíritu Santo, Amén. La gracia del Señor Jesucristo, la voz de la paz y la acción del Espíritu Santo, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo. Además, en la palabra sobre el modo bien que la vocación de la vida, el Cristo del Padre, el Padre, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, la sanación poscalística. los ritmos después de la batalla es que el rey no abre las muertas para poder dar de casa a Dios para escuchar su palabra y para bendecir cuando le pedimos que no se le da con esta falla como se ha completado yo lo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he recado mucho de pensamiento por palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa por mi gran culpa por eso ruego a Santa María siempre a los ángeles a los santos y a ustedes hermanos que en vez de la conmín amane Dios por nuestro Señor a los hermanos venganse y corten a nosotros perdonemos los pecados y nos pierden la vida en la mano Amén ¡Ven piedad, ven piedad! ¡Ven piedad, ven piedad! ¡Ven piedad, Señor, ven piedad! Soy pecador, ven piedad ¡Ven piedad, Señor, ven piedad! Soy pecador, ven piedad ¡Ven piedad, Señor, ven piedad! ¡Ven piedad, Señor, ven piedad! ¡Ven piedad, Señor, ven piedad! Soy pecador, ven piedad ¡Ven piedad, Señor, ven piedad! Soy pecador, ven piedad ¡Ven piedad, Señor, ven piedad! Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Hijo, a Él le sea la gloria, a Él le sea la gloria. Aleluya, 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 Aleluya Amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, Trinidad Santa. Gloria a Dios, gloria a Dios, Trinidad Santa. A Él desea la gloria. A Él desea la gloria. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. 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 Encuentran la sabiduría a aquellos que la visitan, del libro de la sabiduría. Radiante y confundida es la sabiduría, con facilidad la que tenga que les trasladar. Amén. Amén. Por ella se deja muy dudar cuando tiene la sabiduría y se atuncian a darse a conocer a los que la visitan. El que mandó a por ella no se cuidará porque la llegará sentada a su cuerpo dando la pronuncia de su pensamiento exponencial con sus manos. Como ella se desvela, pronto se verá libre de preocupación. A lo que sonido de ella, ella misma sale a buscarlo por los caminos. Se desaparece de él y colabora por ellos en todo su propio libro. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Señor, mi alma tiene sed de ti. Señor, tú eres mi Dios. A ti te busco, de ti se tienta, está mi alma. Señor, todo mi ser te adora, como el suelo de seco adora de agua. Señor, mi alma tiene sed de ti. Señor, para actuar tu gloria y tu poder, con este afán te busco en tu santuario. Pues, memore tu amor que el existente. Siempre, Señor, te alabaré, te alabaré mis lápes. Señor, mi alma tiene sed de ti. Podré, podré, si me indecirte mientras viva, y levantar en la acción mis manos. Que lo mejor se saciará mi alma, y alabaré con tu gloria y tu gloria. Señor, mi alma tiene sed de ti. De la primera carta de la foto de San Pablo a los desaduncenses. Hermanos, no queremos que honoren lo que pasa con los juntos, para que no vivan tristes como los que no tienen esperanza. Pues, si creemos que Jesús murió y resucitó, de igual manera debemos creer que, a los que mueren, en Jesús, Dios los llevará con ellos. Lo que decimos como palabra del Señor es esto. Que nosotros, los que creemos vivos, para cuando venga el Señor, no tendremos ninguna ventana sobre los que ya tuvieron. Cuando Dios mande que suenen las trompetas, se oirá la voz de un arcane, y el Señor mismo bajará del cielo. Entonces, los que murieron, en Cristo, resucitarán primero. Después, nosotros, los que quedemos vivos, seremos arrebatados, justamente, con ellos, entre nubes, por el alto, para ir al encuentro del Señor. Y así, estaremos siempre con Él. Y así, consuélense, pues, unos a otros con estas palabras. Palabra de Dios. Y alabamos, Señor. Aleluya, 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 Señor Jesús, Aleluya, Aleluya, Aleluya. Estén preparados, porque no saben a qué hora va a venir el Hijo del Hombre. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Señor Jesús, Aleluya, Aleluya. Aleluya, 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 Ale salieron para el proyecto de su esposo. Cinco de ellas eran descuidadas y cinco previsoras. Las descuidadas llevaron su lámpara, pero no llevaron aceite para llenarlas de nuevo. Las previsoras, en cambio, llevaron cada una un frasco de aceite junto con su lámpara. Con el esposo caldado, presentó a ella a todas y se murieron. A ver la noche se encontró el trigo, ya vieron el esposo, salieron a su puente. Se levantaron entonces todas aquellas jóvenes y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las descuidadas pidieron a las previsoras, dejó su truco de su aceite, porque las lámparas se están apagando. Las previsoras le intentaron. No, porque no lo alcanzaron para poder su para visor. Daría mejor a los potentes que compren. Mientras allí ya estuvieron la noche grande, que fue el truco. Las recetas las mismas pintaron, y levantaron el truco de morir, y se cerró la puerta. Más tarde llegaron las botas donde le dijeron, Señor, 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 ábrelos, pero Él es recogió, y Él es el Señor que yo les conozco. Estén pues preparados porque no salen ni el día ni la hora. Hermanos y hermanas, esto es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a sentar dos momentos para que se pierdan la palabra de este día. Yo creo que la primera lectura cuando habla de la sanidad voy a hablar de Dios mismo. De la sanidad en mí, Dios mismo, y la describen como una característica. Pero yo quisiera que la llevásemos en nuestro corazón como tres elementos bien importantes. Contemplar la sanidad. Los que la aman, ¿qué pasa con lo que hagan la sanidad en la sanidad? Dios. 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 La ponen en trato. La cortina. No lo estoy diciendo desde atrás, pero como ahora no recuerdo la cortina. Yo no puedo la respuesta que es barriar. Ahora sí, si no es la calama, Ella es incorruptible, ¿verdad? Con la similar a la contempla quienes la aman. Los que la apuntan, fácilmente la encuentran, al que la desea, la encuentran, ¿entendrán? Yo quiero que se quede quieto en lo más profundo de su corazón. Quienes aman a Dios lo contemplan, es decir, hay una relación entre gente y Dios. Los que la buscan, la encuentran. Y se anticipa a darse a conocer a los que la desean, los que la aman, los que la buscan y los que la desean. Impresionante, es decir, esta palabra es impresionante. Yo quiero que se lleve dicho, ¿en qué lugar me encuentro yo con respecto a Dios? Le amo tanto que soy capaz de contemplarlo, pero cuando yo contemplo a Dios, tengo que irme a lo que dice la palabra y el conjunto. Contemplar a Dios no significa aislarme de la realidad. Contemplar a Dios no significa no estar consciente de lo que está pasando en nuestro alrededor. Contemplar a Dios, como dicen los hermanos Jesuitas, contemplar a Dios en la acción. Porque es muy fácil, es muy fácil, encerrarse y decir, y yo estoy contemplando a Dios y yo creo que hay mis familias y mis familias. Pero no hago nada con mi familia, vivimos en el que me llamo, uno mismo cometiendo problemas. Pero no, yo contemplo a Dios siempre lo cumplió a Dios y yo vivió contemplar. Contemplar a Dios significa a Dios lo único que no asolamos, es decir, cuando tengo una relación estrecha y se lo que significa compenetrarme con Dios. Porque es una exigencia que Dios me hace porque yo soy un brazo de Dios. Y yo he conocido a Dios y yo lo amo. Lo amo. Si no amo a Dios, amo a mi nombre. Porque no puedo decir que amo a Dios, aquí lo veo, y lo amo a mi nombre. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Jesús. De aquí siempre quiero leer. Buscar a Dios en espíritu y verdad, para encontrar algo, pero es que porque yo voy en el club, no porque yo soy una persona que yo siempre quería buscar a Dios y me dejé cansado, porque como yo buscaba a Dios, entonces yo fui a mí para estar separado. Después me di cuenta que no puede ser que Dios me exija tanto, que parece que Dios tiene más poder, 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 que Dios tiene más poder. Entonces dicen que en el silencio, en mi casa, con el Padre Nuestro. Y al mismo tiempo, no me dejaron pensar porque era tanto escrito, tanto, no podía pensar, pero cuando logré pensar lo que llegó a alguien, me estuve explicando poco a poco lo que usted, leí la palabra, me di cuenta que lo que nosotros vemos es que me moré en el 13.000. Pero era, como estaba buscando a alguien, yo traicioné a la iglesia, yo traicioné a los mil veinte años de historia, yo traicioné todo, y me puse en el lugar de hoy y dije, yo sé yo que me salvo, los demás no se salvan, porque estaba buscando Dios. Lo encontraron, no sé, no se dejan de, a través de otra cosa. Yo me hice santo algo, porque yo me confundí de alguna tendencia como el canto santo, yo pensé que era lo mismo. Una cosa es, generar a un santo, y saber que el poder lo tiene Dios, y otra cosa es, darme poder a una iglesia, y decir, ¿qué es que tiene tanto poder como Dios? ¿Como Dios, y el que lo contente en el Espíritu de verdad, va a ser más témico, que es un santo, mejor que ese santo a mí no me pasa nada, porque es Cristo en tu vida y en tu corazón. Y ya, si es tan sencillo ser cristiano, y lo que nos puede pasar. Y al que la desea, de verdad deseamos nosotros encontrarlo con Dios, o le ponemos muchos peritos a la iglesia. No te quiero. O sea, yo me quiero convertir, pero es que tiene que ser un antiguo, yo me quiero convertir, pero es que la distinto no, yo me quiero convertir, pero es que yo, yo me quiero convertir, pero es que yo, yo me quiero convertir, pero el detalle que estoy buscando, ella se representa a través de su palabra, a través del encuentro, y me sigo manejando con mis propios intereses intitucionales. Y aquí dice lo que el Señor, comenzando con mi persona, nos invita a debitar este domingo, con la primera lectura. ¿Hasta qué punto nosotros lo contemplamos inmerso en la propia realidad que estamos viviendo? ¿Hasta qué punto la estoy buscando? ¿Hasta qué punto la deseo? La sabiduría, es decir, a mi Dios. Y dice Pablo, antes de la licencia, no lo tuviera. Ya los que se fueron, tendrán el mismo precio que los que quedan viviendo. Porque yo creo que la pregunta era, ¿y los que ya murieron, ya se salvaron? ¿Qué va a pasar con nosotros igualito? ¿No pierdan la esperanza? ¿No pierdan la esperanza? ¿En los últimos días? ¿Será que le va a dar algo de los cielos? ¿Pero qué tenemos que hacer nosotros? El Evangelio de Mateo nos da esa claridad. ¿Qué dice el Evangelio de Mateo? Como lo contempla allá? Como lo contempla allá, Santa María Branza. Como lo contempla el Comashapri. Como poniendo a todos los santos... para que ellos les darán la gloria y la gracia de Dios porque Cristo también se entregó de Dios para hacer eso dice el Señor que estén constantemente preparados y por un ejemplo de las previsoras y las de cuidarnos nosotros no podemos de cuidarnos porque lo sabemos que el día que la mora nosotros no podemos de cuidarnos porque lo sabemos que el Dios Espíritu que encuentras vivos nosotros no podemos decir para mañana para pasado, todos los días hemos de vivir todos los días no es fácil no es fácil hay gente que dice cuando encontramos en la calle protege en ese círculo protege en el hogar entonces llegó de la calle Bravo a pelear con la familia que está tranquila en la casa importante y digo todos los días y recuerden el desinvocado dijo yo tengo que subir mi propia responsabilidad yo soy el que le voy a dar cuentas a Dios y y Carmen Carmen lo que es es yo no sé yo no sé algo más necesito que me hagan mejor porque no sabía no sabía pero nunca sabía porque yo no sabía que se que se yo no sabía que nosotros no sabía o no sino y nos mandaba alguien y nos tocara parte y nosotros no sabía y no va a dar gente para que nos comentamos y nosotros lo sabemos porque usted es de tanto perdero como marido como perdedor y como amamos todos, le vamos a dar cuenta de que también personal a Dios no crean que sea nada que hermano que bueno, no quiero que el día suceda desde el día que dice que el día le diga ve como lo conté no es no es que yo lo hice por culpa de Dios que tú sabes lo que es bueno lo que es como que a Daniel señor yo probé la punta porque la mujer sabía que no la debía tocar porque le vas a echar la punta a la mujer la mujer yo la toqué yo le dije a la porque la mujer pero si que tú sabías a echarle la culpa a la mujer que no faltan las tentaciones y no me voy a caer por el vida para una o que te diva está separando cizarras no debes permitir que la cizarras que hacen dos patitas que nos daban a la culepita siempre en la cizarras siempre en la cizarras con nuestro pueblo para que nosotros los compañeros y los alegrinos de Dios seamos como los bastones que siempre hubieran la lámpara encendida esa lámpara del Espíritu Santo y el aceite para nos para evitar que se apaga que a nuestro número 9 y 4 a veces son padres el aceite del perdón el aceite del amor el aceite hasta de la justificación y el aceite de la calidad para hacer que aprender no ser felices no pensamos que nada ni nada ni vuestras coherencias y nuestra falta de fe en Dios no permita que nos den los accedos del aceite porque a lo mejor nos gusta más entreprevenir que ese aceite tan importante que va a hacer Dios para mantener la lámpara en su vida que el Señor nos diga y el nombre del Padre del Hijo de la Sánchez hay que tomar el ritmo de pie para hacer que esa respuesta es el tiempo que se va a dar que se va a dar que los dos se tendrán que estar en ese Padre y los dos del Santo si cree en el Señor y el Señor si cree en la comisión de los santos si cree en el Señor de los muertos si cree en el Señor de los pecados si cree en la vida de los costuros si cree que más de manos en nuestra fe esa es la fe de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia que el otro día voy a progresar en Cristo Jesús Señor con la permisión de este día el día de hoy la vamos a hacer como lo hacemos en muchas oportunidades de manera personalizada vamos a cerrar que nos ayude a estar en constante preparación que me ayude a amargo para contemplar que me den fuerzas para ocultar para que Él sea el discípulo y que me den fuerzas para yo poder recortar y que me den fuerzas para desear si todavía no soy capaz de concluir esa es nuestra bendición principal del día de la Iglesia de la Iglesia Señor que seamos capaces de amarte o de buscarme para encontrarte o desearte para que te asiste Señor a parecer en mi vida dame ese corazón Señor capaz de tener esa bendición en ti y le ponemos también al Señor al Dios de la Iglesia que no perdamos jamás la esperanza de encontrarnos con Él en el Espíritu de la Iglesia gracias a la resurrección del buen Señor y por último le pedimos al Señor que nuestra gran paz nos haga y si llega a escasear ese aceite para mantener el sentido que los soldados se acopran en lugares equivocados el aceite que lo realiza y que señala a esa lámpara siempre nos acopran como es ese aceite de la oración como es el aceite de la fe como es el aceite de la esperanza y como es el aceite de la caridad roguemos al Señor recibe Señor esta nuestra bendición tú que vives reina por los cinco dos siglos amén nos preparamos para el momento del otro todo quiero Señor mi vida ofrecer a mi levantar como ofrecer mi paz de guardar pues para adorar que yo nací haz de mí haz de mí tu querer haz lo que está en tu corazón y que cada día yo pueda más y más estar a tu lado estar a tu lado estar a tu lado Señor Señor por el hermano para mí mi sacrificio no hay cosa de agradarme a mi paz de todos los poderosos el Señor recibe en sus manos este sacrificio para la gloria de su nombre para nuestro bien de toda su santa que el Señor nos cuida como un maestro sacrificio y conceder a los alcanza los puntos de la pasión de tu libro que ahora se le damos a cada vez al reino que el Señor y reina como los cinco dos siglos amén y con su espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor gracias al Señor es justo y necesario en verdad de justo en ese cambio en el momento de la salvación de la iglesia siempre y en todo lugar el Señor para rezar a todos porque lo podemos meter por Cristo Señor el Señor el tiempo para el Señor de los campeones de los hombres y son los seres de la Virgen María poniendo la muerte los limón de la muerte y resucitando desde los muertos con todo el mundo de los hombres con todos los ángeles y los ángeles con todos los ángeles con todos los ángeles cantamos y cesamos en el mundo de los hombres Santo, Santo Santo, Santo Santo, Santo Dios poderoso y hoy alzamos nuestras manos como talibas de amor Santo, Santo Santo, Santo 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 Padre nuestro Padre nos gozamos por ser tus hijos y hoy alzamos nuestras manos como talibas de amor Santo, Santo Santo, Santo 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 Hijo Jesucristo le damos gracia nos redimiste y hoy alzamos nuestras manos como talibas de amor Santo, Santo Santo, Santo 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 Espíritu Santo Espíritu ven y llévanos con tu presencia y hoy alzamos nuestras manos como talibas de amor Aleluya 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 Con él ha sido desplazado en su pasión por un mañana en la ciudad, como panzalos de cancia, los nació y los dioses discípulos de siempre. Todas las que juzgan todos de él, porque esto es mi cuerpo que será el pecado por ti. En la ciudad, 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 en la ciudad. En la ciudad, en la ciudad, en la ciudad. Mi voz está aquí, está aquí, tan cierto como el aire te respiro, tan cierto como las mañanas en el barco, tan cierto que el canto me puede oír. Con más de más, este es el sacramento de nuestro amor. Anunciamos, con el rey, con la mano, sobre su presencia, en el que se ha terminado. Así fue, Padre, el Señor abogado de la Iglesia de Jesucristo, que ofrecemos el Padre Libre y el Cáceres de Salvación, y que la honraza, porque nos hace dignos de servir en tu presencia. Te pedimos únicamente, el Espíritu Santo, con breve navidad, a cuando participamos del cuerpo de la sangre de Cristo. Así fue, Padre, el Señor abogado de la Iglesia de Jesucristo, que ofrecemos el Padre Libre y el Cáceres de Salvación, y que ofrecemos el Padre Libre y el Cáceres de Salvación, y que ofrecemos el Padre Libre y el Cáceres de Salvación, y que ofrecemos el Padre Libre. Y que ofrecemos el Padre Libre y el Cáceres de Salvación, y que ofrecemos el Padre Libre y el Cáceres de Salvación, y que ofrecemos el Padre Libre. Y que ofrecemos el Padre Libre y el Cáceres de Salvación, y que ofrecemos el Padre Libre y el Cáceres de Salvación, y que ofrecemos el Padre Libre. Y que ofrecemos el Padre Libre, y que ofrecemos el Padre Libre. Y que ofrecemos el Padre Libre, y que ofrecemos el Padre Libre. Y que ofrecemos el Padre Libre, y que ofrecemos el Padre Libre. 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 Amén. 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 La promesa de Dios en medio de su pueblo. La promesa de Dios. La promesa de Dios. La promesa de Dios en medio de su pueblo. La promesa de Dios en medio de su pueblo. La promesa de Dios. La promesa de Dios en medio de su pueblo. La promesa de Dios. La promesa de Dios. La promesa de Dios en medio de su pueblo. La promesa de Dios. La promesa de Dios. La promesa de Dios. La promesa de Dios. Perdón. Perdón. La promesa de Dios. 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 La promesa. La promesa de Dios. pero generalmente está aquí apoyándolos y estudiándolos en el día de hoy. No sé que el día de hoy se levanta en el programa de hoy, que voy a hablar también desde el 70, desde el 70, desde el 70, pero por situaciones de la crisis, eso va a parecer si llega por ahí, se ve cuando se ve un poquito de fuego, voy a regresar, pero en general ya no voy a ir tanto como un día, pero si tiene una pequeña fragancia. Está muy contento, es un técnico, y es que no vaya mucho mal, me hace mucho bien, y para los pacientes, 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 para los pacientes, para que llevara un segundo, que el tercero, es un administrador, junto del cloro, de la producción que está acá, el barrio de ese año, y el se sigue manteniendo, que a pesar de, lo que está en el cielo, Gracias a todos, gracias a todos 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 Gracias Gracias a todos Gracias a todos Gracias Gracias a todos Gracias Gracias a todos